Solamente en la mano de Dios podrán pasen a mi amor Nuestro amor es más grande que todas las cosas del mundo Yo sé bien que nacemos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que el mar que está lejos y profundo Solamente en la mano de Dios podrán pasen a mi amor Las demás dominios hicieron un beso de su gran amor Yo seré para ti nada más, te lo debo llorar Cuando tú me trajiste su amor, yo te estaba esperando Amor Nadie sabe y puede que las cosas de amor Porque todo se queda borracho de amor en el mundo Es por eso que quiero gritar y disfrutar de los cielos Que el amor es lo mismo que el mar que está lejos y profundo No lo puedes dejarte de amar y yo te adoraré Porque es tan suelido que el alma no te hagas a mi amor Saber que el amor de Dios podrá pasen a mi amor Cuando tú me trajiste su amor Ya te estaba esperando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video